¡Vamos! Hemos llegado a un acuerdo importante con nuestros compañeros de Guanuni. Fueron más de 10 horas de negociación. Las conclusiones se dieron luego de las 3 de la madrugada. Finalmente salió humo blanco del conflicto que duró días. A partir de ahora se tiene un trabajo bastante arduo, una labor que hay que cumplir y lo más importante, cumplir a detalle en cada uno de los puntos pertinentes el acta que se ha suscrito el día de hoy. El punto principal señala que se paraliza de manera temporal la migración de datos de los mineros de Guanuni a la gestora pública, pero también se acordó de rogar algunos artículos del decreto supremo 4783. Lo que nos interesa en este momento es el aporte de los compañeros trabajadores y con este acta, de alguna manera, se está devolviendo la tranquilidad a esa incertidumbre que había en el seno de los compañeros trabajadores a nivel nacional. En general podemos resaltar que nuestros compañeros reconocen que nuestras empresas públicas cumplen un rol importante en la generación de excedentes. Ante esta situación los mineros dejarán de realizar sus medidas de presión y volverán a las sedes de gobierno para trabajar en los detalles del acuerdo. Se está dando la instrucción de desmovilizar, pero para ello se va a llamar inicialmente una asamblea general donde podamos consensuar el presente convenio y estamos socializando este tema. Sobre la toma de las instalaciones del ACO, el secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Guanuni, Ronald Mamani, exigió que se convoque un ampliado nacional para analizar el cambio de dirigencia en el ente matriz de los trabajadores. Para conocer más detalles de qué artículos más se van a derogar de este decreto supremo, estaba con nosotros esta noche a través del Zoom, el gerente general de la gestora pública, don Jaime Durán. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, por lo menos ya un poquito de alivio, ¿no es cierto?, con relación a este conflicto de los mineros de Guanuni y don Jaime. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué artículos son aquellos que ellos quieren que se deroguen? Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a la gente y a la audiencia de la audiencia. Bueno, los artículos que ellos observan del decreto supremo 4783 son los referidos al aporte que tienen que realizar las empresas estatales a la política social de nuestro gobierno que se realiza a través del Tesoro General de la Nación. Bueno, es importante resaltar dos aspectos. Primero, que los compañeros de Guanuni reconocen la importancia de la política social de aportar. Y segundo, no solo se trata de una derogación, sino también el compromiso de redactar un nuevo decreto. Ellos indican, estamos de acuerdo, vamos a aportar, sin embargo, consideran que es muy importante la participación de ellos en términos de la redacción, porque consideran que también se deben cuidar las inversiones de la empresa. Esto ratifica ya un anterior acuerdo que habíamos tenido con los compañeros mineros de Colquiri, entonces están trabajando en esa línea. Yo estoy seguro que en las próximas semanas ya vamos a contar con un nuevo decreto consensuado con los trabajadores. Muy bien. Este detalle de que por el momento se paraliza el traspaso o la migración de datos de los mineros de Guanuni a la gestora pública, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más o menos? ¿Qué plazo ellos están teniendo o dando para poder confiar en la gestora pública? Bueno, ahí primero es importante aclarar de que los datos correspondientes a los trabajadores de la empresa minera Guanuni se van a traspasar a la gestora. Por eso es importante destacarlo porque quiero desmentir ahí, por ahí ha habido alguna especulación en el sentido de que ellos se quedarían con las AFPs o que se crearía un régimen especial, eso es totalmente falso, se van a traspasar. Lo que hemos acordado es que podemos mover un poco el cronograma, ser flexibles, no es necesario asumir una posición radical en ese sentido, mientras llevamos a un proceso de socialización porque el día de ayer precisamente cuando explicábamos todo esto, los compañeros de Guanuni llegaron con posiciones radicales, incluso planteaban que la gestora no tendría que funcionar, pero después de la explicación que hemos hecho han entendido cuál es la naturaleza, cuáles son los candados, cuáles son los seguros que tienen los recursos de los trabajadores. Como ellos nos han indicado, esa explicación que hemos dado más o menos a 50 compañeros debe llegar a las bases, debe llegar a la población de Guanuni. Por lo tanto, nos hemos dado un plazo razonable, yo calculo que hasta la próxima semana ya vamos a hacer este evento de socialización y luego ya vamos a retomar el trabajo específico que tenemos con Guanuni, recordando que con el resto de todos los aportantes continúa el proceso de migración. Claro, y usted ha señalado que la migración tiene que concluir hasta mayo del próximo año, ¿verdad?, para que la gestora pública ya empiece a trabajar al 100% con absolutamente todos. Pero hay un detalle más, parte de la desconfianza que tenían los mineros y lo han expresado es el saber en qué se iba a invertir ese dinero que está ingresando de los trabajadores. Bueno, también ahí hemos explicado cómo funciona el mecanismo. Les hemos indicado que la ley 065 establece con claridad que la gestora sólo puede invertir en títulos de oferta pública que se transan en el mercado de valores. En ese sentido, hemos explicado cuál es la mecánica de estos títulos, cuál es la mecánica de seguridad que tienen, porque no cualquier empresa puede entrar a emitir estos títulos, tiene que demostrar la solvencia, tiene que brindar las garantías necesarias para la preservación del capital y que hayan los retornos. Entonces, cuando hemos explicado esto, porque hemos indicado que la seguridad de la administración del sistema radica precisamente en toda la arquitectura normativa, técnica e informática que hemos ido construyendo a lo largo de todos los años y ese es un patrimonio que permite garantizar, y en eso es importante resaltarlo, garantizar la seguridad de los aportes. Entonces, los compañeros de Guanumi han quedado conformes, han quedado satisfechos con esta explicación que estamos haciendo y por esa razón se ha planteado que esta información tiene que bajar a las bases, tiene que llegar al conjunto de los trabajadores para que ellos se sientan tranquilos respecto a las inversiones que vamos a realizar. Claro, algo que ha quedado claro y usted nos lo ha explicado es que el tema de la política social es importante para nuestro gobierno, para este gobierno, ¿no es cierto?, para que se siga cumpliendo el pago de determinados beneficios para grupos vulnerables, por ejemplo. Exactamente, en realidad un tema central es la continuidad de la política social, esa política social que nos ha permitido reducir la pobreza de un 38% el año 2005 a menos del 11% el año 2021 y que nos ha permitido reducir la desigualdad en el país. En ese sentido, algo que yo quiero saludar de los compañeros de Guanumi es que ellos ratifican su compromiso respecto a la política social, han estado aportando al bono Juancito Pinto, ellos desean aportar otros bonos, pero también es importante tomar en cuenta su punto de vista en el sentido de que los decretos correspondientes tienen que ser redactados de la mano del consenso con ellos y estoy seguro que en las próximas semanas, se ha dado un plazo de 15 días, se va a poder contar con un nuevo decreto supremo que ratifique precisamente esta política social que es característica de Bolivia y su gobierno. Muy bien, gracias don Jaime, muy buenas noches, vamos a estar pendientes de la realización de esa nueva reunión. Que le vaya bien. Buenas noches y muchas gracias.